¿Qué tal propicios días unidos amantes del monstruo de Dorito? Sí, sí señores, hoy no voy a hablar de Call of Duty, hoy no voy a hablar de Warzone Hoy voy a hablar de otro tipo de juegos que a mí personalmente también me molan y que estoy empezando, bueno, a jugar, ¿vale? Hoy os voy a hablar de Kena Kena es ese juego exclusivo temporal, pues que ha salido en la Epic y que ha salido en Playstation 5 y en Playstation 4 Digo exclusivo temporal porque en brevas seguramente en unos meses lo tengamos en el Game Pass seguramente, ¿vale? Bien, pues este juego y otro, el Deathloop, me los he pillado para ver qué tal están para ver, sobre todo el Deathloop me llamaba muchísimo la atención, ¿vale? Pero Kena tenía cosas que yo vi en los trailers, en el primer trailer, en el del Playstation 5 que dije, mmm, qué bonito se ve, qué maravilla de juego, qué pintaza tiene este juego Y seguramente vosotros también si visteis el anuncio de la Playstation 5 pensaríais lo mismo Diríais, joder, parece una película de Pixar Eso es lo primero que yo pensé y dije, joder, tengo unas ganas de este juego El problema es que lo han ido atrasando Yo me he ido generando una expectativa con lo que yo he visto, ¿vale? Y claro, os voy a decir las impresiones que tengo del juego Y para que nadie se lleve ninguna decepción cuando lo adquiera, ¿vale? El juego en el trailer luce espectacular Además, lo que ves en el trailer es que parece que va a ser una peli, ¿vale? Que va a ser, sí, lo que dicen pelijuegos y tal y cual Y que va a tener narrativa, una profundidad Porque es muy espiritual, porque tal Los muñequitos estos que salen también Parece que va a ser todo muy, no sé Muy un poco para niños en realidad, ¿sabes? Y luego vimos combates tipo Souls, ¿vale? Que también con bosses que nos parecieron muy, muy interesantes Bien, pues yo ya me he comprado el juego Lo he instalado y lo he estado probando Lo he estado probando hoy Y me he llegado hasta que desbloqueas el arco, ¿vale? Me he llegado hasta ahí Bien, mi sorpresa ha sido que el juego se ve efectivamente estupendamente El juego cuesta 40 dólares, ¿vale? 40 euros Y yo creo que adolece o carece de eso que yo me esperaba De esa profundidad narrativa Además, es más, os voy a decir El juego no viene doblado al castellano Viene en inglés, con voces en inglés Y subtítulos al castellano Los cuales, algunos de ellos están mal Hay malas traducciones en algunos momentos Sobre todo al principio, lo vais a ver los que lo estoy jugando Y hay directamente textos que no han traducido Esto imagino que se arreglará A lo mejor ahora mismo ya Lo están arreglando con un update No tengo ni idea Pero lo he visto Aún así, claro Yo cuando veí que no estaba doblado Y yo me esperaba un juego de Sony Lo he pillado en Play 5, ¿vale? El típico juego de Sony Que viene totalmente doblado Tal, no sé qué Pero claro, tengo que tener en cuenta que este juego ha costado la mitad ¿Vale? Que se ve muy bien Y que, bueno Aparentemente Promete una cosa Y luego te llevas otra Un poco diferente Pero muy buena Y aquí es lo que os voy a decir Este juego No tiene ninguna profundidad de narrativa O sea, yo la verdad es que Me esperaba diálogos eternos Chapa, bla bla Y no Es un juego muy directo En el cual te dicen Oye, pasa esto Busca no sé qué Haz lo otro No sé cuántos Haz esto Y está basado casi todo en la jugabilidad ¿Y a qué me recuerda la jugabilidad? Me recuerda a un Tomb Raider La jugabilidad me recuerda muchísimo Y la manera de explorar A un Tomb Raider Pero no a un Tomb Raider De estos de los últimos Sino a un Tomb Raider De los primeros Me recuerda más a eso ¿Vale? Esa manera de explorar No de estos últimos Porque los últimos Tomb Raider También tenían mucha chapa ¿Vale? Este no tiene tanta chapa Bueno, el último El último Tomb Raider No sé, no sé Me recuerda mucho Desde luego No os voy a engañar Pero un Tomb Raider de Pixar Ahora A la hora de jugar Contra un boss Sí que me recuerda Un poco A A un Souls En cuanto tienes que esquivar En cuanto a Bueno, más que un Souls A lo mejor a un Assassin A un Assassin Creed Podría ser Sí, un Assassin Creed casi más Porque es un poco más cercana No es tan duro Como Como un Dark Souls Aunque seguramente Si le subes la 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 dureza Del juego Le subes la dificultad Seguramente se parezca Un poco En cuanto a eso ¿Vale? En cuanto a los boss He de decir Que el equipo de desarrollo De este juego Es Fanático De los juegos De Front Software Así que Evidentemente Han bebido Dentro de lo que es La temática Y dentro de lo que Es El juego en sí Un poco Las cosas de Front Software Efectivamente El juego Es bastante bueno Y los mapas Se van cruzando Se van entrelazando Están bien construidos Al final Todo Acaba en una aldea ¿Vale? Todo es como que La aldea es La madre de todo ¿Vale? Pero está bien construido Los mapas están bien construidos Es un juego además Que promete Tener una duración De entre 8 y 10 horas Y es un juego Que realmente A mí Me está gustando Me ha decepcionado En cuanto al tema narrativo Porque yo me esperaba Que iba a ser La bomba Que me iban a contar Una historia Muy bonita Y la verdad es que La historia Sinceramente Por lo que estoy viendo Hasta ahora Es un poco lo de menos ¿Sabes? La jugabilidad Con los muñequitos estos Los ROT Mola Porque te da Otro aspecto Diferente Que se diferencia Con respecto a otros juegos ¿Vale? No es simplemente ir a atacar A los bosses Sino que tienes que utilizarlos A veces Para hacer estrategias Y los ROT No se Cuando tú tienes que luchar Contra alguien No se envalentonan Los tienes que envalentonar ¿Y cómo los envalentonas? Pegándole Porrazos al enemigo Ahí se vienen arriba Sacan el pechito Aquí que pasa Y venga ¿Sabes? Y ahora sí Vamos a reventarle Pero si no No Van teniendo Distintas habilidades Diría que me recuerda Un poco El sistema De progresión Del personaje Al Immortal Al Immortal Fénix Si podría Podría parecerse Un poco O sea Simple Es simple El sistema De crecimiento Pero ya está ¿Sabes? Es Es simple No es un árbol De habilidades Extremadamente brutal Es un árbol De crecimiento Simple Es más Este juego Lo que son los menús Y todo esto Son muy simples Se nota Que todos los esfuerzos Han ido Directamente A lo que han ido A lo que viene siendo El juego en sí La jugabilidad Los gráficos Se ven muy bonito Es un juego Que se ve A la vista Muy bonito Yo lo estoy jugando En modo Rendimiento Y me está Encantando En modo rendimiento En modo 4K Pues sí Percibes un poco Más de nitidez De las cosas Pero es tan Es tan leve Que esos 30 FPS A los que los bloquea No merece la pena Si lo comparamos Con el modo rendimiento Que la verdad Es que se ve Suavísimo Los escenarios Son bellísimos O sea El juego es Una delicia Y la verdad Es que por 39 euros Está muy bien De precio Este juego Tiene una pega Que va a salir En físico A final de año Va a salir en físico A ver A mí me gusta más En físico Pero bueno No me voy a esperar Hasta final de año Para que salga Y ya está No pasa nada Esto por ejemplo En Game Pass No pasa Porque si te lo sacan En el Game Pass Tú lo juegas Tranquilamente Y luego te lo quieres comprar Te lo compras En físico Pero ya la juega ¿Vale? Eso es una pega Que Sony no tiene Y bueno A ver si algún día Espabilan en ese aspecto Y nos ponen algo Para que Aparecido Al Game Pass ¿Vale? Así que nada Chavales Ponerme vosotros En los comentarios Que os ha parecido El Kena A mí de verdad Mi impresión Es que Tenía un hype Enorme Lo vi Me excepcionó Por la narrativa Y ahora He seguido jugándolo Y la verdad Es que Me ha vuelto a subir El nivel De que me gusta El juego ¿Vale? Ese nivel De Joder Me está encantando Pues me ha vuelto a subir Lo tengo otra vez Arriba Porque me parece Un Tomb Raider De Pixar Sinceramente De Pixar Mezclamos aquí Con otros juegos Tiene Bebe de muchos juegos ¿Vale? Pero que El resultado Me parece correcto Yo ¿Cómo lo hubiera hecho Redondo? Le hubiera dado Una profundidad narrativa Mucho más grande Le hubiera hecho Un doblaje Al castellano ¿Vale? Al castellano Al español Al español neutro Me da igual A nuestro idioma Al fin y al cabo Le hubiera dado Doblaje Y una profundidad narrativa Un poco más Densa ¿Vale? Un poquito más Que nos presente Más a los personajes Que sepamos más Que es lo que ha pasado Algo más Le hubiera dado Algo más Y con eso Para mí Se hubiera quedado Un juego De 80 pavos Sinceramente Así que nada Chavales Dejaos un buen like Suscribíos Si no lo estáis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y que os aprovechen los doritos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!